Música De lo que venimos haciendo en la Universidad de Madrid No tiene sentido solamente decir Vamos a formar profesionales en forma integral Si es que la Universidad no se compromete Con generar conocimiento, ciencia, tecnología e innovación Están inmersos en lo que significa el emprendedurismo Y esto lo vamos a lograr a partir de lo que es la investigación La Universidad tiene que identificar problemas Y ser parte de la solución de esos problemas Generando proyectos y programas de impacto social De impacto dentro de los problemas mismos De la localidad, de la región y del país Pero esta gestión universitaria De nada nos sirve Si es que no tenemos claridad también En lo que implica la alianza estratégica Que tiene que darse entre estos actores Llamada Academia, Estado, Empresa y Sociedad Civil Ahí está el gran reto de la universidad Y la gran producción que debe darse Y un ejemplo de ello Esta alianza que tenemos con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Donde la academia le ha dicho Acá tiene nuestra infraestructura Y ese es un modelo a seguir Porque se están esperando que estas conclusiones Justamente nos sirvan también No solamente para tenerlo como memoria Sino que esto se operacionalice Se llegue a la práctica Y por lo tanto Sea la propia universidad, por ejemplo La que haga un seguimiento De las conclusiones y de todos los aportes A lo que se abrile el producto De esta 33 convención Y hay una rendición de cuentas De esos resultados en la próxima convención Es muy interesante Se han visto proveedores y visitas En un nivel muy bueno Creo que es satisfecho con lo que se ha visto Mejor nivel de empresas Mucho mejor nivel de empresas Cada vez está mejorando Cada vez está mejorando Hay mayor inversión Mayor nivel de seguridad Y el tema de productos Mucho mejor El tema de la seguridad exterior De la Policía Nacional Espectacular Esperemos que así fuera siempre Como participantes Estamos contentos Bueno, yo he tenido la oportunidad De participar en las emisiones mineras En el año 2021 Y sin temor hay que jocarme Me parece que esta es una de las mejores Bueno, justo conversábamos por la mañana Como compañeros Decíamos una comparación Respecto a la versión anterior Y encontramos que la feria Ha estado bastante mejor estructurada Bastante más ordenada Los servicios mejor establecidos Bueno, ha sido algo espectacular Puesto que se están tratando los temas de sostenibilidad Algo que es muy importante para nuestra ciudad Acá en Cerro Verde Les estamos explicando algo muy importante Que es la recuperación del río Chile Gracias a que se pudo construir Gracias al financiamiento Al 100% de Cerro Verde Una planta de tratamientos de aguas residuales La petarda y la enlosada Gracias a esta Nuestros desagües Ahora ya no van al río Sino que son captados Y llevados a la misma Hasta el punto que llegan a ser Agua apta para la agricultura Y solo de esta manera Ahora se están dirigiendo al río Esto es algo maravilloso Que estamos tratando de comunicar En esta convención Te voy a ser sincero Yo he sido en esta universidad He pasado 5 años quizás más de estudio aquí Y me parece una buena oportunidad Para poner en el ojo mundial A la universidad tan importante Que tenemos nosotros aquí en Arequí Gracias a todos Gracias a todos